Hay muchos alumnos con muy buenos valores, muchos alumnos que son buenas personas, pero había que elegir a dos por cada clase y sois vosotros los que estáis aquí sentados. Así que, pues lo primero de todo, enhorabuena y felicidades. El acto le hemos querido llamar Miguel Rúa. Miguel Rúa era uno de los muchachos de Don Bosco. Y nuestras compañeras de pastoral, Marta Montero, de ESI Bachillerato, y Elena Martínez, de FP, nos van a contar un poquito de su vida. Los que son vuestros autores han hecho una labor extraordinaria y han visto en vosotros esas personas que merecíais este premio Don Rúa. El primero. Por eso que lo de el marcarlo puede estar bien, por lo menos un tiempo, que esté ahí. Sois los primeros en recibir este galardón. Que estéis orgullosos los que os vais del cole de haber pasado por aquí. Los que han estado, vamos a hacernos una foto en la estatua de Don Bosco. Todos los galardónados. Todos los galardónados. Todos los galardónados. Todos los galardónados. OnceBRidades. Son. Dos de los galardónados. Los galardónados.